mediante el chat, que tuviéramos listo o a la mano un vaso de agua para poderlo justamente tomar antes de iniciar con estas actividades que vamos a realizar. Y también voy a solicitar a todos los asistentes que puedan habilitar las cámaras, ¿sí? Pedir disculpas también de antemano, estoy todavía en la universidad y a lo mejor hay un poco de bulla, ese es el motivo. Bien, vamos a hacer un ejercicio, voy a colocar un video y vamos a hacer un ejercicio de gimnasia cerebral pequeñito, ¿sí? Para entender un poco lo que luego va a ser la teoría, la investigación que se realizó, que realizamos con mis compañeras y también en este caso con Cristina, que ya es licenciada, se graduó hace pocos meses. Bien, el ejercicio se trata de lo siguiente, necesito que las manos estén hacia adelante, vamos a bajar las manos, ese es el primer movimiento, bajamos las manos, extendemos los brazos y luego con las manos hacia arriba. Primer ejercicio, ¿sí? Y nuevamente, entonces ponemos las manos enfrente, manos hacia abajo, abrimos manos y luego manos hacia arriba. Listo. Segundo ejercicio, vamos a hacer digitopuntura, manos hacia adelante, vamos a ir uniendo, ¿no es cierto?, las yemas de los dedos del pulgar con el índice medio, anular y meñique, ¿sí? Lo vamos a hacer con las dos manos a la vez. Perfecto. Y en el último ejercicio, vamos a unir el dedo índice, ¿sí? Y el medio y vamos a hacer este ejercicio. Listo. Entonces, para iniciar, vamos a tomar un poquito de agua y vamos a acompañarlo con música, yo voy a poner un video. Listo, entonces, para realizar el ejercicio. Listo. 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 Muy bien, quiero agradecer a todos los que siguieron el ejercicio y en este momento sí vamos entonces a iniciar con lo que es la ponencia. Una vez que tengo su atención, quiero entonces presentar este tema que ha sido producto de una investigación que realizó en este caso Cristina Vivanco y también la maestra Gabriela Román, producto de una investigación que se llevó a cabo en una escuela de nuestra ciudad, la Ciudad de Lima. Bien, entonces el tema de la ponencia es Breijing o gimnasia cerebral para el fortalecimiento de la psicomotricidad en niños del nivel inicial. Para un poco introducirnos en el tema, vamos entonces a comprender lo que es la psicomotricidad. Cuando hablamos de psicomotricidad nos referimos al desarrollo psicomotor y decimos que el desarrollo psicomotor, no es cierto, se va a dar gracias a la evolución y la adquisición progresiva de las estructuras nerviosas que se van a dar durante toda la infancia. Entonces va a ser la maduración de las diferentes partes de nuestro cuerpo que permiten este desarrollo. Del otro lado, la gimnasia cerebral la comprendemos como un sistema o un programa que estimula todas las partes de nuestro cuerpo y es muy importante porque vincula el cuerpo, la mente y las emociones como una sola unidad, como un todo. Bien, con este antecedente entonces, el Ministerio de Educación de Perú ha determinado que 6 de cada 10 estudiantes en nivel básica no son capaces de adquirir aprendizajes positivos para su edad, sí, propios, debido a una baja estimulación en el desarrollo psicomotor que se da en la primera infancia. En nuestro país, la Universidad Católica manifiesta que en las escuelas del Ecuador existe un retraso en el desarrollo psicomotor. Este retraso se debe a que, de acuerdo a la investigación, las maestras no planifican actividades motrices, sí, parece que nos dejamos un poquito más actividades cognitivas y no realizamos actividades motrices. Una vez entendemos el problema a nivel global y nacional, vamos a ir al contexto, al centro educativo. Entonces, en la Escuela de Educación Básica 18 de noviembre de nuestra ciudad, de Loja, los niños presentaban dificultades en el desarrollo psicomotor, sí, en la psicomotricidad. Esto se veía reflejado en una baja coordinación visomotora, también había falta de lateralidad, un equilibrio descoordinado, problemas con las posiciones, algunas posiciones, ausencia en el esquema corporal, tanto en sí mismo, sí, como en otros, por lo que se buscó una solución. Y la solución, o esta alternativa que encontramos con Cristina, fue la gimnasia cerebral. Entonces, con esta investigación, lo que pretendemos, o lo que pretendíamos como investigadores, era aportar de una manera teórica y científica información útil y segura para la comunidad educativa. Y para que muchas más escuelas, centros educativos y maestras, en este caso, se animen a incorporar la gimnasia cerebral dentro de sus aulas. Bien, cuando hablamos entonces de psicomotricidad, vamos a ir por una definición que nos da Román Icalle. Nos dice que el desarrollo psicomotor es un proceso evolutivo en el que se van a ir dominando poco a poco habilidades. Silva también nos menciona que es la maduración física y psíquica a lo largo de la infancia. ¿Por qué es importante la psicomotricidad? Porque va a ser el hilo conductor que va a unir el cuerpo a la hora de aprender, el cuerpo con nuestra mente, ¿no? Haciéndolo una unidad. También es muy importante porque en él precede todo tipo de aprendizaje en la psicomotricidad y nos permite entonces poder ir atendiendo cada una de esas dificultades motrices y también psíquicas que se van a dar al momento de adquirir conocimientos. Es muy importante recordar las leyes del desarrollo psicomotor. Creo que todas aquí recordamos que el desarrollo se va a dar siguiendo dos leyes. La ley céfalo-caudal. Entendemos entonces que el desarrollo se va a dar desde la cabeza hasta los pies. Y la ley próximo-distal que se da del centro a la periferia. Por esa razón, maduramos primero la cierta articulación del hombro y al final la articulación de la muñeca y luego los dedos o la famosa motricidad fina. También hay factores que van a intervenir en lo que es el desarrollo psicomotor. Factores internos. En estos factores internos encontramos la parte biológica, nuestra herencia ya, nuestra impronta y también la parte genética. Y factores externos como la parte ambiental y socioeconómica. Bien, un poquito para recordar entonces lo que es el dominio psicomotor en inicial, vamos a analizar cinco aspectos claves que se dan en esta etapa, en la etapa inicial. La primera, de acuerdo a Martín, es la independencia motriz. ¿Qué entendemos por independencia motriz? Es esa capacidad que permite controlar cada uno de los segmentos corporales, ya sean estos gruesos o finos de forma secuencial. Luego tenemos también la coordinación. La coordinación nos permite realizar movimientos complejos en los que van a intervenir algunas partes de nuestro cuerpo y que a la larga se van a ir automatizando. Recordemos que nuestro cuerpo se mueve respondiendo a tres actos motores. Un acto motor que es reflejo, un acto motor que es voluntario y un acto motor automático. Entonces, en este sentido la coordinación permite que se vayan realizando ciertas acciones corporales en las que se involucran piernas, brazos y manos. Luego también tenemos un aspecto muy importante que es parte del esquema corporal, que va a ser la respiración y en este caso el control respiratorio nos permite ir favoreciendo la tensión y también el control y la regulación emocional. El equilibrio también nos va a dar esa orientación hacia el mundo exterior y se divide. Tenemos tres tipos de equilibrio, estático, dinámico y en posmovimiento. Y finalmente la estructuración espacial que nos permite desarrollar la imagen del cuerpo situado en un lugar o espacio. Bien, yendo ya entonces a la gimnasia cerebral, ¿cómo definimos a la gimnasia cerebral? Decimos que la gimnasia cerebral va a hacer estos juegos o este programa o sistema que le permite al cuerpo, ¿no es cierto?, desarrollar o perfeccionar destrezas gracias a que comunica hemisferios cerebrales. Por eso yo les había pedido que ustedes ingieran un poquito de agua porque recordemos que en nuestro cuerpo también tenemos energía y esta energía está fluyendo y el agua es un buen, un excelente conductor de esta electricidad. Entonces nuestras neuronas están haciendo sináforos y todo el tiempo necesitan estarse depurando y el agua nos va a ayudar en ese sentido. Entonces la gimnasia cerebral va a beneficiar estas áreas cognitivas o instrumentales, funciones ejecutivas como razonamiento, atención, memoria, concentración, y va a contribuir también a estas dificultades que se presentan en el aprendizaje como razon disgrafía, discalculia, la dislexia. Es importante entender entonces que la gimnasia cerebral tiene unas dimensiones. Yo voy a hablar aquí de manera breve de tres dimensiones, la dimensión de la lateralidad, en este caso esta dimensión contribuye al enfoque de ambos hemisferios, ¿sí? La dimensión de enfoque, que en cambio nos ayuda a la coordinación de los lóbulos superiores e inferiores del cerebro, y la dimensión de concentración, en este caso hablamos de esa área que nos permite conectar este pensamiento abstracto con el componente emocional, que como ya lo habían manifestado algunas compañeras que me antecedieron en la palabra, es muy importante al momento de aprender, ¿no? Los criterios que tenemos que tener al considerar realizar ejercicios de gimnasia cerebral en nuestras aulas es primero el ingerir el agua, por la razón que ya les mencioné, que ayuda a oxigenar las células de nuestro organismo. Esto lo decía el que es el padre de la gimnasia cerebral, que es Denison, ¿sí? Y también acompañar los ejercicios con música. Yo elegí música clásica porque las vibraciones que produce la música clásica producen una sincronización y activan estas áreas de nuestro cerebro que no han sido a veces estimuladas, ¿no? Bien, un punto importante que menciona Denison es la clasificación que tiene la gimnasia cerebral, ¿sí? Dentro de los ejercicios de gimnasia cerebral encontramos tres tipos. Los movimientos de línea media, los movimientos de estiramiento y los movimientos de energía o actitudes de profundización. Los de línea media son todos aquellos segmentos que se vinculan con los músculos de los ojos como si fueran uno solo, ¿no? En él también se encuentran todos aquellos movimientos gruesos que se vinculan con otro movimiento de otra parte del cuerpo y que nos permiten realizar trabajos de campo gracias a que contribuye a aprendizajes con operaciones concretas. Los movimientos de estiramiento, en cambio, involucra segmentos desde la cabeza hasta los pies y también se empieza con movimientos gruesos y después finos. Permite relacionar los nuevos conocimientos con los viejos, relajar el cuerpo antes de los nuevos aprendizajes y evita la sobrecarga estimular y física. Es decir, es ideal este tipo de movimiento de estiramiento cuando el niño ya está bastante fatigado o cansado o cuando ha realizado una actividad que requería muchísima atención y concentración. Y finalmente, los movimientos de energía y actitudes de profundización son movimientos de dígito-puntura como el que realizamos que afectan a todo el cuerpo, que crean un flujo de energía, por eso yo les pedí el agua, y que permite una mejor conexión entre el cerebro y el cuerpo, ¿sí? Brindando entonces mejor información táctil y kinestésica. En nuestro estudio, entonces, la metodología que nosotros utilizamos fue un diseño cuasi experimental, ya que se manipuló a la variable independiente en beneficio de la dependiente. El alcance que tuvo fue descriptivo porque se detalló, en este caso, se especificó y describió las características del fenómeno, que eran los problemas que presentaban los niños con la psicomotricidad. La población que utilizamos, el universo total, en esta escuela eran 186 niños, pero nosotros seleccionamos una muestra de 24, esa muestra fue no probabilística. Los métodos que utilizamos fueron inductivo, deductivo y analítico-sintético. El instrumento que se aplicó fue una escala de evaluación de la psicomotricidad a nivel preescolar de Victoria de la Cruz y Carmen Masaira. Esta escala permite evaluar aspectos de la psicomotricidad como locomoción, las posiciones, el equilibrio, coordinación de piernas, coordinación de manos, coordinación de brazos, el esquema corporal en sí mismo y el esquema corporal en otros. ¿Cuáles fueron los resultados de nuestra investigación? Tengo aquí una gráfica del diagnóstico inicial y final. Ahora, como podemos observar, cuando aplicamos inicialmente la escala, observamos que el 8% de niños estaba con un buen desempeño en su psicomotricidad, el 29% normal y el 63% bajo. ¿Sí? ¿Qué hicimos en este caso con Cristina? Ella elaboró una guía en base a ejercicios de gimnasia cerebral, eran 40 ejercicios de gimnasia cerebral y la aplicó durante dos meses. ¿Cuáles fueron los resultados una vez que se desarrolló esta guía en base a ejercicios de gimnasia cerebral? Los resultados están justamente en la gráfica. Observamos que sube, ¿no es cierto?, en un 63% el bueno, el buen desempeño en su psicomotricidad. El normal, digamos que baja un poquito, ¿no? Estaría en 21% y el bajo, que es muy bueno, pasa de 63% al 4%. Entonces, autores como Álvarez y Pasos mencionan que el desarrollo psicomotor permite a los niños adquirir nuevos conocimientos y destreses. Por lo tanto, es muy importante estimular estas habilidades. Y ya sabemos que la gimnasia cerebral perfecciona habilidades y resuelve estos bloqueos que muchas veces se encuentran por situaciones de ambiente o dificultades que el niño tuvo al momento de aprender algo nuevo. Bien, entonces el fin de esta investigación estuvo direccionada a verificar si verdaderamente la gimnasia cerebral incidía en la psicomotricidad en los niños de la escuela 18 de noviembre, del nivel inicial. Con el primer resultado, nosotros pudimos verificar que en realidad había una dificultad en la psicomotricidad de los niños. Pero una vez que ya se aplicó, observamos una mejoría significativa que fue del 67%. Es importante mencionar que estudios similares, como por ejemplo el de Sánchez, en el que se aplicó un instrumento de Lidín y Fernández a niños de jardín, todos se ubicaron también en un nivel regular de la psicomotricidad. Berman y otros también han sometido a niños con necesidades educativas especiales a varias sesiones de gimnasia cerebral y el resultado ha sido que ha mejorado su atención, su concentración y que también esto ha aportado a su desarrollo integral. Entonces, si hablamos de los alcances y las limitaciones de este estudio, podríamos decir que se obtuvieron logros muy significativos, ya que los niños mejoraron sus habilidades y destrezas motrices. No obstante, sí existieron limitaciones que están dadas básicamente por la inasistencia. Recordemos que venimos saliendo de una pandemia y que no había todavía este hábito de que todos los niños asistan. Todavía hay cuidado de algunos padres de que no se expongan los niños y por esa razón no tuvimos a lo mejor un porcentaje más alto. Quiero agradecer entonces a todos ustedes por su atención y animarlos a que incluyan en su aula ejercicios pequeñitos como el que realizamos al inicio para que se puedan resolver estos bloqueos y los niños estén en un óptimo desarrollo, ya sea en este caso, en su desarrollo cognitivo, y puedan mejorar en otras habilidades y destrezas. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estoy atenta.